Es que si no hay dioses, la vida no tiene ningún sentido. Estamos a la vez en la vida. Y si la vida tiene sentido, cuando ustedes salgan, ¿cómo fácilmente saltan este punto? Si la vida tiene sentido, por ejemplo, si yo he sido un desgraciado toda la vida, y la vida tiene sentido, eso es lo que significa. Y después de esto, algo queda compensado. Si yo soy el bueno y tú eres el malo, nos peleamos, tú me ventes y me matas, tú eres el malo y yo el bueno. Si después de la vida hay algo, ¿qué significa? Hombre, que esto se arreglará, que las bofetadas las daré yo después de la vida, o que no habrá un bofetado. Así que empieza algo curioso. Pues pues todo esto sucede en la muerte. Lo importante es que retengamos de una vez que es lo que estoy diciendo, que estoy diciendo desde la línea de la vida, según Elizabeth Wilder Ross, todos los muertos, cuando mueren a lo largo del camino de su muerte, lo entienden y lo viven, todo lo que acabo de ver. Toda la historia de la humanidad, todo el problema de la muerte, el problema de la vida, el problema de los dioses, el hombre, por ateo que sea, y por animal que sea, entre estos aros cada vez más espesos, que se acerca al punto final, esto es la vida que entra en la muerte, la muerte es aquí, cuando más se acerca a este punto, más entiende y vive todo esto. Porque, aún sin instrucción, el hombre que vive la vida, vive la vida. Pero ningún hombre se muere sin vivir la muerte, cosa que no se puede hacer desde la vida, sino desde la dimensión de la muerte. En eso queremos entrar ahora y a eso queremos llegar para nosotros y para los demás. Insisto que pongan los dos acentos, da igual que lo pongan en el sujeto que muere, como en el objeto que quiero acompañar. Con esto hemos dicho una cosa importante, en el punto de la muerte interviene la religión. Pero quiero aclarar este punto. No sé cómo preguntarlo para que nos entendamos. ¿De qué religión hablamos? O qué es religión. Si es verdad que cualquier desahuciado que se adentra por estos territorios, que ya llamamos de la muerte, son todavía la vida, pero ya estamos en el circo de la muerte, se adentra por territorios cada vez más misteriosos, en los cuales se va purificando del exterior y se va contentando en sí mismo, y se va condensando, de forma que vive intensamente todo lo que estamos diciendo. Si esto sucede cuando uno muere, y si la muerte es percibida vívidamente, aunque sea un segundo en un accidente, por ejemplo, es percibida vívida, vivatísimamente, vivísimamente por aquel que la sufre, mientras se adentra por este territorio, estoy diciendo que este territorio es un territorio de experiencia, tal que cuanto más adentro se hace uno, más se acerca al territorio de los dioses. Para decirlo en vulgar, este punto es un punto religioso. Y acabo de decir que si alguien quiere acompañar al moribundo por estos caminos hacia este punto, ha de saber que por aquí se juegan los territorios de la religión. Es decir, que nadie muere ateo, en primer lugar. Nadie, nadie, nadie muere ateo, absolutamente. Esto es en primer lugar. En segundo lugar, si mientras este avanza por aquí, se hace cada vez más creyente, está claro que para acompañarlo ha de ser un creyente. Bueno, pues ya pregunto. ¿De qué se hace creyente este que se muere? O en qué ha de creer el que le acompaña para que coincida en el sintonismo. Debe ser lo más difícil, lo más difícil, porque veo que todos los círculos de asistencia a moribundos del mundo, sobre todo los americanos de Elizabeth, todos coinciden en decir que los grupos de asistencia a moribundos han de ser siempre aconfesionados. Bueno, nos han hundido todo el final. Estoy diciendo todo lo contrario. Y no, no estoy diciendo todo lo contrario, estoy diciendo lo mismo. Por eso he preguntado y quisiera que nos entendiéramos, sobre todo en vista del año que viene, no se puede acompañar a un moribundo sin que el que acompaña crea, porque ningún moribundo muere sin creer. ¿De qué habla? ¿En qué creen en el Papa? ¿En qué creen? ¿En la admiración de las almas? ¿En qué creen? ¿En las indulgencias? ¿Qué diría Lutero? Y ustedes ven que aquí nos sale al encuentro un problema muy serio del tránsito? Hablamos de hablar larguísimamente. Resulta que, hoy en día estamos avanzadísimos en todo, pero que las religiones de la Tierra han sufrido un atraso monstruoso. No solamente esto, sino que la gente cree ser tanto más libre, el camino de la libertad es así, la muerte es la liberación. La gente cree ser, hoy, tanto más libre, cuanto menos cree. Algo un beato por aquí, perdónenme, pero ustedes saben muy bien que esto es así, ¿no? Uno se siente tanto más liberado, cuanto menos cree, claro que lo digo mal, evidentemente habría que decir, cuanto menos cree en una religión determinada. Ya está. A ver si nos llegamos a entender. ¿Qué quiere usted decir? ¿Que para acompañar a un moribundo bien hay que ser católicos? ¿Porque todos los moribundos al morirse que se hacen religiosos son católicos? Han dicho ustedes que no, ¿verdad? ¿Qué quiere usted decir? ¿Que para acompañar a un moribundo hay que ser budista? ¿Porque todos los moribundos, cuanto más moribundos son, más budistas son? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que ser sintoísta, musulmán, judío, y ustedes que no a todos? Y ahora sabían, porque no es difícil decir, ¿no? Si este cuadro no me gusta, no me gusta, piensa lo que te guste. ¿Hacemos un esfuerzo? Ustedes han dicho que no. ¿Y el sí? ¿Qué es? ¿Qué es que sí? ¿Cómo es esto? Ahora la pregunta, ayudo, venga, una pista, una pista. Ya, ya, ya me las dan. Fíjense. Cuanto más este avanza, más creyente seas. ¿Cierta? ¿Cierta? Y a lo mejor se muere diciendo, pero mira, hijo mío, católico no, ¿eh? El que se muere, el que se muere, el que se muere. Y cada vez más creyente. No puede suceder que sea tan creyente que se diga a su hijo, lo mío, católico no, ¿eh? O que sea un budista el que se muere y que se diga a su hijo, budista no, y todo menos budista. Pregunta, le han dicho, no, este va para allá, cada vez más religioso, pero no necesariamente ni católico, ni budista, ni nada. Hago una pregunta y doy una pista. Entonces, si esto es verdad, si esto es verdad, la respuesta, la respuesta que es, sí, la positiva, no necesariamente católico, no budista. Y he dicho, bueno, entonces, ¿el sí qué es? ¿Qué sí? ¿Qué es que uno se va haciendo más creyente y que para acompañarle hay que ser cada vez más creyente? ¿Qué es? Y yo te doy una pista. Ustedes me contestarían, ¿desde aquí o desde aquí? No me digan que no es una buena pista, ¿eh? ¿Serán los dioses los que me digan qué o será la vida de uno la que me diga qué? ¿Desde la vida o de...? ¿Desde la vida, desde la parte de acá o desde la parte de allá? ¿Dónde encontraremos la respuesta? Hombre, en la frontera me fastidia. Es verdad también, pero no vale. Por eso comprometámonos. ¿Desde el espíritu que se encuentra con el espíritu de la humanidad? Pero, la pregunta, ahora la pista se ha comido la pregunta, esto no funciona. La pregunta era, dado que no podemos decir que en la vida que nos acercamos a la muerte seamos creyentes de... De. Católico, ¿de qué somos creyentes? Esa es la pregunta. Yo doy pista y la pista ahora despista, es tan pista que despista. Él sí buscamos. Entonces, ¿dónde encontraría la respuesta si no es ser católico, ni ser musulmán, ni ser budista, ni...? Esa es la respuesta. Y pregunto, doy una pista. Para la pregunta esta, ¿cuál es la respuesta? Doy la pista. Hay que buscarla, ¿más allá de la muerte o más acá de la muerte? Es la respuesta. La vida. La vida. Aquí es lo que está. Y esto lo saben las religiones, concretamente las religiones. Si tú te vas a la eternidad y has sido un gamberro toda la vida, ¿qué pasa en la eternidad? ¿La has comprometido seriamente? La respuesta está aquí. Y eso es lo que no sabemos saber. Uno va por aquí, tampancha, ¿cuál es la idea? ¿Qué? Le para la locura y sabe. Una solución en extremis, si es que es solución, es que todo esto se decide aquí. Por eso la vida y la muerte van ensambladas siempre. Y todo se decide aquí. Fíjense ustedes, si alguien, y diría usted la devastación que es, es tan verdad que se decide todo aquí, y que la respuesta está aquí, que, bueno, ustedes a lo mejor se consideran ahora, no sé, inhábiles, incapaces de contestar una encuesta, pero pongan ustedes la humanidad desnuda aquí delante, y supongan, que una persona con autoridad, digamos Dios, de una persona, de una forma visible, de una forma comunitaria, se presenta a Dios a la humanidad, que somos nosotros, y dice, nada más, mirad, hacéis lo que queráis, después de la vida, no hay nada. ¿Se quedan ustedes indiferentes o no? ¿A qué les han tocado lo más vivo? O sea, que la respuesta está en lo maravilloso. En realidad, alguien, el hombre lleva algo dentro, que se resiste, y posiblemente, muchas veces seguro, estoy seguro, que muchas veces hay gente, o nosotros mismos, que niegan estas cosas, de puras ganas, que tienen de que sean verdades. Es decir, yo las niego, violentamente las niego, para que tú me las demuestres. Esto es muy actual, muy actual. Es decir, que los grandes ateos, el día que tú les digas, yo lo he pensado alguna vez, cuando uno, porque hay ateos chulos, los no chulos, merecen los chulos, no, como los sabios chulos, son religiosos. Un ateo dice, yo soy ateo, y no hay nada, pues después de la muerte. Si tú le dijeras a este ateo, que la muerte no hay nada, no, para ti no hay nada. Para ti no hay nada. Te respondería, porque para ti no quiere, que sea un insulto. Pero vamos a ver, tú, que eres ateo, no dices que después de la vida no hay nada. Pues si no hay nada. Pero sencillamente, que para mí sí que hay, pero para ti no hay nada. No tienes nada, no hay nada. Lo humano, con todas sus fuerzas, reclama sobrevivir. Reclama sobrevivir. Y por esto el hombre no necesitó que los dioses le dijeran sobre la muerte. Le bastó ver la muerte durante siglos para descubrir que los muertos han de enterrarse en forma fetal, porque la tierra es un seno maternal en el cual nacemos. El primer nacimiento es el nacimiento de nuestra madre. El segundo, el definitivo es el nacimiento de la tierra. Quemados o sepultados, da igual, en la tierra. En este momento nos nacen otras. Los dioses nos nacen en la muerte. Han sido descubiertos en la muerte. Es interesante porque todo va en las religiones, da lo mismo. Recordad que Jesucristo en la muerte invoca a Dios, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y recordad que Cristo en la muerte destruyó nuestra muerte. De esto hablaré el próximo día. La muerte es una realidad, pero una realidad que como muerte no tiene realidad, porque lo que hace que la muerte sea muerte ha sido bien habitado por Jesucristo. Y entonces, vamos a ver, si lo que contiene la muerte no es muerte que contiene la muerte, mira, muerte en este punto empieza. Será lo desconocido, pero empieza algo. No será. El cero ya está descansado. Venga, para las religiones de la tierra. Es decir, que todos aquellos que han reflexionado sobre la muerte han concluido que después de la muerte queda algo, desconocido, pero queda algo. Cero, no. Los que no han reflexionado sobre la muerte pueden tener problemas y decir que después de la muerte no hay nada, como nos pasa en la civilización de hoy. Que hemos alejado la muerte y al final de la fuerza de rechazar la muerte hemos rechazado lo que nace con la muerte, porque el útero, el seno de la muerte es céntimo. Qué curioso. Uno pensaría que la muerte es una consistencia sólida o bioplatófina. Hay cosas que son consistentes y son sustantivas y son sustantivas. Son argentinas. Las cosas sustantivas son las que se sostienen por sí. Por ejemplo, la vida. ¿Cuál es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el secreto de la vida? Pues la vida. La vida se explica a sí misma. ¿Qué más? No. ¿Qué es lo que hace que la vida sea la vida? La vida. Y hay cosas adjetivas que no se sostienen por sí. Por ejemplo, la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es lo que hace que la muerte sea la muerte? La muerte, no, 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 ¿Ves? La muerte no es la explicación de sí misma. Es como la desgracia y la felicidad. La felicidad se mantiene por sí. Si lo sabemos bien, la felicidad cuando nos toca y nos estamos muy bien, no necesita muy gramática para entenderla. La felicidad se mantiene por sí. Es sustantiva. ¿Y la desgracia? La desgracia no se mantiene por sí. La explicación de la desgracia no es la desgracia. Eso es muy importante. La explicación de la gracia, de la felicidad, es la felicidad. Y por eso nos gusta tanto. Y la explicación de la infelicidad no es la infelicidad, es la felicidad. Toda infelicidad contiene una felicidad dentro de él. Es un útero del cual nace. Todo está, por tanto, entre el niño nacido y el niño concebido. Una desgracia es un niño concebido. ¿Sabes lo que no ves? Y una gracia es un niño nacido. Eso es todo. Pero no hay mal y bien. Todo es bien. Lo que va a ser consistente que es el bien. Y hay bien no consistente, es decir, una forma de mal pero que abierta contiene bien. La desgracia como un reves en la vida, como la muerte misma. La explicación de la muerte no es la muerte, es la vida. Por eso, así como la vida se explica por la vida, la muerte no se explica por la muerte. Por eso la religión nos dice que Cristo, la religión cristiana nos dice que Cristo con su muerte destruyó nuestra muerte. Luego, lo que la muerte tiene de muerte ya ha sido destruido. Entonces, ¿qué le queda a la muerte? No me dirás que, a ver, la muerte que ha sido destruida en la muerte, ¿qué tiene de muerte? no es nada. Y entonces hay que decir que la muerte no es nada, hay que decir que la muerte no es nada y no es todo. Es el punto donde se tocan. Pero no es nada, significa que nada de lo realmente vital desaparece en la muerte. Eso sí que hay que ver. Pero, así como tenemos tanto tino y tanta elegancia para acompañarnos en la vida, ahora ustedes están soportando una conferencia con su tema de elegancia, o vas por la calle llevando a un niño pequeño con su tema de elegancia de la mamá. Si nos acompañamos con tanta elegancia en la vida y siendo la vida una sucesión de puntos que pasan transitorios, ¿por qué no hemos de decidirnos de una vez a acompañarnos en el misterio de la muerte? ¿Dónde todos los chopos de la vida se ponen de pie? ¿Dónde las cosas se ponen a cantar por primera vez? ¿Y dónde el hombre es abocado y acorralado a una sinceridad brutal y total de sí mismo y de dos demás? El hombre por primera vez cuanto más se adentra por aquí sabe quién es él y se deslinda, quita cosas, desbrota cosas que destrozan, pero a la vez en la vida que se adentra por sí mismo y él se hace sincero consigo mismo, a la vez descubre brutalmente el interior de los que acompañan y por eso nos encontramos con momentos de la muerte en que ni la palabra ni el gesto nos salen que nos quedamos es lo que sucede cuando tienes un muerto que quieres te quedas sin palabras o cuando vas a acompañar a darle un pésame a una persona a la cual querías mucho que te muestre su padre le harás dicho es típico la palabra se pierde porque la palabra es adorno en cambio estás desnudo si no sabes transmitir una vibración un cariño una mirada o un gesto tierno estás perdido es aquí que la muerte te adentra por unos caminos que solemos rechazar prontamente y que son los del descubrimiento del hombre es aquí porque la respuesta es que buscarla y un descubrimiento total del hombre que en la medida en que te adentras por el descubrimiento de la desnudez del hombre en esta medida tanto más te adentras al descubrimiento de la religión y de la divina nos hemos dado cuenta de lo que son los dioses he dicho que a fuerza de ver muertos los hombres descubrieron los dioses ahora acabo de decir un muerto cualquiera mañana muere tu abuelo si logras acompañarle en la medida en que te adentras por su misterio y el abuelo se hace más cada vez sincero más desnudo más desvalido a la vez porque quedas solo ya no ni el dinero ni nada le vale quedas solo en la medida que te adentras por aquí y descubres la profundidad del abuelo que se muere y tu propia profundidad en este mismo instante te estás acercando a descubrir los dioses porque los dioses se descubren con la muerte y es curioso que digo que los que caminamos tan elegantemente por toda la vida cuando llega la muerte perdemos las cartas ya no sabemos jugar según las religiones es algo desconocido pero como en el próximo día es algo desconocido que es justamente lo más nuestro que tenemos aquí te pueden decir mañana tendrás bancarrota que quitarán todo el dinero tuyo mañana se morirá un ser querido no me defenderé ahora que te digan mañana te morirás y después no queda nada o sea que el mundo desconocido es lo más nuestro que tenemos es decir que el hombre es un eterno desconocido como decía la chista la incógnita el hombre es un eterno desconocido y vamos por la vida y vivimos gracias a lo que no sabemos de nosotros porque en la medida en que vayamos descubriendo lo que no sabemos de nosotros que es lo que más somos nos morimos el hombre se muere cuando descubre su propia fortuna y vive gracias a que desconoce somos tontos por estos minutos cuando seamos vistos vamos a dialogar un poco sobre este tema hemos alargado claro esto no se puede generalizar porque cuando mueren niños de 10 años no podemos decir que es que mueren porque ya como decía que nos morimos cuando ya somos listos no sé si ya es una cosa de eso es una manera de decirlo cuando se muere de 10 años es que ha llegado a su plenitud también nadie se muere de desgracia nadie se muere de desgracia cada hombre muere en su punto máximo en su punto de oro un punto mejor que para cada uno será la naturaleza o Dios o lo que quieras llamar ha determinado ha determinado señalado el día y el momento pero este día y este momento está señalado por Dios con inmenso amor es decir que todos otros momentos son inferiores tú te morirás en tu momento de oro cualquier otro momento tuviera ser inferior por tanto si te mueres a los 10 años ni no de ese año muere en su momento de oro y yo que no hay no se muere nadie de desgracia bueno de desgracia según la biblia según San Pablo que he dicho que significa que uno puede morir de desgracia cuando lleva una vida tan disparatada que la muerte le sorprende eso sí pero cuando uno va por la vida siendo el que debe ser bueno no muere nunca nadie de desgracia o todos morimos de desgracia morir de viejos morir de desgracia morir de una gripe que más da morir de una gripe que morir de un león a ver que más da oye te muere de un león creo que es un microbio que ni siquiera veo y es feo en sí tú lo vas pensando y dices es que no no tiene no tiene sentido es que es hora de marcharnos el próximo día se viene estos temas son muy buenos para meditar gracias